¿Quién ha tocado la campana? Yo no, eh ¿La has tocado tú? No, yo tampoco Hay un barco, vamos directamente a otro barco, tío ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba el cabrón! ¿Coger el fusil de francotirador? Sí, ahora que le acabo de cambiar los cojones Y el tío tocando la campana ¡Vamos, señor! ¡Qué hijo de puta! Encima WhatsApp, tío Espera, voy, 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 voy Voy a por él, voy a por él ¡Qué cabrón! Vaya, hombre, me he quedado sin munición ¡Está abajo, está abajo! Vaya, hombre ¿Te ha dado? Sí, pero le he dado yo Sí, más seguro que sí Puede que no, eh No, porque tenía creo que dibujos en la vela, tío No, no, pero es en el negro Voy a levantar un poco este para que dé tiempo a disparar, ¿vale? Mucho Atento, voy a acercarme, ¿eh? Vale, estoy en el cañón No tengo ángulo y como me dispare con el rifle de francotirador, estoy vendido Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé Ahora, ahora, está, está, está en el barco, está en el barco Está en el barco Para el fuego Me caga, me caga No tengo ángulo No, no, no era el mismo tío No era el mismo tío Sí, sí, era el mismo tío Ah, es el que nos estaba Vale, vale No disparen No le disparen No le disparen No le disparen No le disparen No disparen No le disparen El barco ha hecho un queso cubierto le metemos tres cañeras es que no, creo que nos chocamos bueno, como vamos y el rumbo pero esto que es pero que está entrando agua, no está para los agujeros no, yo juraría que sí sí, sí, juraría, juraría leche mira, mira, que boquetón atento, atento, que vamos a poner espera, primero vamos a chicar agua que ya todo se nos sopa atento vale, parece ser que he pasado el mocho al cañón, a la derecha viene para acá viene para acá no, 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 no ¿cuántas balas tienes? tengo, tengo, tranquilo bueno, tengo que no tenemos municiones, el cañón pero recarga que no tenemos, que nos hemos quedado sin municiones de cañón, chaval ¿cómo que no tenemos municiones de cañón? que no tenemos municiones de cañón no, 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 no RACARGA ¡V Science! ¡A gastar tablones! ¡BLONES! ¡TABLONES! ¡Ah! ¡La izquierda! ¡La izquierda no tiene munición o qué?! ¡Que izquierda! ¿Qué mierda, Nickel Echer? Tengo yo, creo que tengo yo. Espera, creo que todavía tengo alguna, pero vamos. ¿Dónde coño eran las palas? ¿Dónde eran las palas? ¡Pero acierta, hombre! Bueno, ¿y las anteriores le da? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sin munición! ¡Que nos la pegamos! Sí, 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 tengo munición, sí tengo munición. ¡Pero, pero de gracia! ¡Pero, pero, pero Timonel! ¿Tiene munición o no tiene munición, coño? Sí, sí, sí tengo, sí tengo. ¿Y el otro ahí? ¡En la playa! ¡El cabrón en la playa! No te acerques a la playa, eh. Ya, voy a intentar coger en esto. ¡Coyo! ¡Tío! Pero, ¿qué hace? Esto parece una peonza. Bueno, el tío lo habrá reparado ya todo, tío. ¡Le veo, le veo al tío en la playa! ¡Voy a disparar a la playa! ¡Sí, sí, sí! Voy a disparar a la playa. ¡Me voy a lanzar! 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 ¡Pero qué haces! ¡Pero qué has hecho, desgraciado! ¡Pero si vamos sin rumbo! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Qué es? ¡Coge el barco! ¡El minusc Tenemos que seguir tocando. Como parece, no se, debe ser el que llamar a, a, a... a música de Villa para el bicho. Electro? ¿Dónde? ¿Dónde? Está ahí, está ahí, está ahí Voy a coger, voy a coger, voy a coger ¿Policio? A los cañones. Si, si. ¿Dónde se avanza? ¿Qué te va a decir? ¡Ah! 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 ¡Me veo! ¡Joder! ¡Coño! ¡Coño! ¡Me cago en la puta! Pero, tío... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está en este lado! ¡Joder! Pero ya no le engancho, no le engancho desde aquí. Va a dar la vuelta al otro cañón. ¡Hostia! Que nos ha dado el... Que nos ha dado el del... El del otro barco. ¡Hijo de puta! Bueno, que le he dado un par de veces ya. a... ¡Coño! ¡Cano! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! Pues ya. Se me ha matado. Ya no puedo poder romperar. ¿Hostia! Se terminó un... porque no es nuestro barco yo sigo aquí se terminó la aventura hostia, hostia, hostia aquí achicando agua, chaval pues a mi se me ha terminado todo porque yo, al salir de eso no sé ni dónde estabais si supiese dónde estabais, por lo menos podía ir pero bueno, fíjate que a lo mejor nos hundimos que está entrando aquí agua, pero vamos se terminó la aventura tío, la música de tiburón de fondo, tío chaval, 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 chaval pero ¿dónde están aquí los tablones? ¿por qué no arreglan esto? es que no sé dónde está nos hundimos, nos hundimos, nos hundimos estamos hundiéndonos, tío chaval, chaval, chaval chaval, chaval, chaval chaval, 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 chaval chaval, 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 chaval chaval, 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 chaval Gracias.